Estamos cumbiando el mundo Los Minicumbia Ahí bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Música 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 Ahí bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Música Música Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Música Música